Hola Virgo, Virgo te traigo la lectura para el mes de diciembre, Virgo mira tu ascendente, acordate que yo hago tarot evolutivo con astrología, así que el ascendente es fundamental para que entiendas un poco cómo te afectan, por qué estamos atravesando momentos de eclipses, si te gusta la astrología ya lo sabés, hay uno al 4 de diciembre en Sagitario, Sagitario, a ver, para algunos ascendente Virgo, Sagitario está en casa 4 y para algunos se les da el eclipse en casa 3 también, bueno, está Marte en casa 3 ahí haciendo estragos en el modo de comunicarse o en las redes sociales, Virgo ya con el nodo sur ahí ya hace un tiempo largo que Virgo viene aprendiendo lecciones de la comunicación o de la gente que tiene cercana, como que Virgo se está alejando un poco de la gente que tiene cerca, de los vecinos, todo eso, ¿no? Y también se está alejando del modo de comunicarse tan con todo el mundo, sino que un poco de introspección. Atención, Virgo, también sabés que estaba mirando antes de arrancar el video, que está Lilith en Géminis, que es la casa 10 para algunos ascendente Virgo, que Lilith es media como la desterrada en la vida social, en la carrera, en la fama, en la fortuna, ¿no? Y bueno, puede pasar que algunos virginianos no tengan problemas de trabajo, pero sí se sientan como que a nivel económico algo les viene pasando que les impide sentirse en esta cúspide de la fama, ¿no? Más si son mujer, Virgo, sobre todo, bueno, un poco de sentirse excluido, me da la sensación. Pero mirá el trabajo este mes, diciembre, bueno, si estás en relación de dependencia, si viene el aguinaldo, todo eso, ¿no? Hay como una especie de igual sí sentirlo. Tal vez hiciste una estrategia, porque a ver, Lilith también mete astucia, ¿no? En la carrera, en lo que es la casa 10 en sí, que es la fama, el éxito, el trabajo. Y mirá, bueno, ¿sabés qué, Virgo? A comparación de otros meses anteriores, me parece que ya diciembre es un mes de triunfo, realmente, o sea, esto que te decía, ¿no? Aunque Lilith puede darte astucia también, no es solamente sentirte desterrado, desterrada, sino que por ahí, ¿viste? Astutamente has logrado algo. Para los ascendentes, Virgo, está Venus. Hay una conjunción de Venus con Plutón, en Capricornio. Capricornio, para algunos, Virgo, es la casa 5, para algunos les cae en la casa 6. Así que, si sos mujer, Virgo, estás mirando este video. Desde ahora, con esta conjunción de Venus, Plutón, hasta Marzo, todas las mujeres nos vamos a estar replanteando nuestros deseos más profundos. Puede ser que atravesemos por algunas crisis que nos hagan replantear nuestra valoración personal. Y a vos, Virgo, puntualmente, esto se aspecta favorablemente. O sea, realmente, Virgo, digamos, tiene un sextil con Capricornio, se lleva muy bien. O sea, son signos de tierra que realmente los aspecta, los favorece. Entonces, bueno, puede pasar que acá hay una necesidad de ya valorarse puntualmente. Y mira, si sos Virgo, mujer, esto ya es triunfo total, hay muchas cosas acá, ¿no? Si estás sola, si estás sola, hay muchos pretendientes. Ya creo que también esto de Lilith en la casa 10 te da como una astucia, una inteligencia de empezar a transitar por un círculo social que a vos te convenga más, ¿no? Esta astucia de escalar en la escala social. Por ahí pasó de sentirte afuera, ahora pasa como de sentir, bueno, al final estoy metiéndome de nuevo, ¿no? Ya te digo, de acá a Marzo, si sos artista, por ejemplo, replantear los proyectos creativos. ¿Qué tipo de proyecto quiero? ¿Qué deseo? ¿Cómo quiero vibrar? ¿Cómo quiero lucirme? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que me conozcan? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo le meto belleza a lo que hago? ¿No? Y bueno, este replanteo. Este replanteo viene saliendo en casi todas las lecturas aspectando a las mujeres. Ya te digo, es un mes para realmente poner en la balanza, ¿no? Si tenés dudas con algunas cuestiones, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, me sirve o no me sirve. Porque la reina de España ya es objetividad pura, ¿no? Es como una mujer que dice, bueno, este mes ya hasta por orgullo, o bueno, he tenido este reconocimiento, ahora estoy parado o parada en otra situación, ¿viste? Mirá, excelente mes, Virgo, igual, ¿eh? Excelente mes, excelente mes, excelente mes. Si sos hombre, estás vibrando de muchas maneras distintas. El hombre por momentos pasa de ser sólido, hay que sanar esto de la fama, de la carrera, de la vida social, de la cúspide, de la gloria, de los bienes, de la fama, del estatus social, ¿no? Sanar esto, hay como una especie de poner coraza en las emociones y a la vez de meterle fuego. Ojo, si sos hombre, Virgo, porque acá puede que haya dos mujeres. Acá puede haber, hay un montón de personas, Virgo, este mes. Confuso, es confuso, es confuso, Virgo. Eclipses, atención, los eclipses hacen que entre y salga gente, ¿sí? Pero este eclipse en Sagitario es de luna nueva, entonces entra gente y no es que ya, ya, ya va a pasar, sino que de acá seis meses empieza a darse todo este nuevo ciclo, círculo, ¿no? Entonces, vamos por partes, el pasado, ¿no? Acá hay un hombre ya, no sé, hay un tema con los niños, si tienen hijos, los hijos han traído, miraste diez de espadas ahí, dolor de cabeza, no sé, es como que ha pasado algo con el tema hijos, o pasó algo con un hijo, ¿no? Es como, se terminó un ciclo, algo pasó con uno de los hijos, o con querer tener hijos, que apuñaló por la espalda, ¿no? Una decisión. Acá pasó algo que no gustó, sobre todo para el hombre, Virgo, pero bueno, recomponiéndose, recomponiéndose, recomponiéndose los meses anteriores, tratando de brillar igual, tratando de valorar igual lo que se tiene. Veo un hombre de Virgo más optimista también, pero atención, si estás en pareja, porque acá puede ser que el hombre, si sos vos mujer, estás mirando por un Virgo, por ahí vos fuiste muy fría y este hombre de Virgo ya está mirando por otros lados. Atención, porque se ve una mujer de Virgo muy fría, o la pareja del hombre Virgo muy fría, ¿eh? De los festejos y alegrías, al cortar, al, no sé, los niños, las fiestas, no sé. Es como, tal vez, mostrarte vos muy fría con él en las fiestas, ¿viste? Pasa algo, la energía femenina acá vibra con mucha frialda, con mucha objetividad, ¿viste? Se veía las otras veces algo de fingir un poco más de lo que se es también, pero bueno, el tema de los hijos me da la sensación que acá pasa algo, y atención al tema de las fiestas. De todas maneras, como que la felicidad vuelve, ¿no? Es como por fines de diciembre, para las fiestas sobre todo, ganas de festejar de nuevo, por ahí el verano trae otras felicidades, otras alegrías, otros reconocimientos. Tal vez se termine una etapa para algunas mujeres del Virgo que le trae mucha felicidad realmente. Los eclipses, como te digo, sacan gente, entra gente. Si estás sola, por ahí, empezás a gozar de esta soledad, de esta soltería, de esta madurez. La reina de espadas es una mujer que o se ha separado y se ha juntado, o es una mujer que es viuda, o es una mujer que está triste, o es una mujer que está sola, pero empieza a recobrar la felicidad otra vez. Por ahí es sentirse sola, aún en compañía. Pero en el amor en sí, en el amor en sí, se ve una mujer vibrando ya con ganas de triunfar, con ganas de ser reconocida, con ganas de que la vean. Atención, son mujer... En todas las lecturas me está saliendo mucho una mujer que idealiza con una felicidad, o una mujer que aprovecha y pide deseos, una mujer que se replantea sus deseos y cómo los va a lograr y cómo los va a conseguir, ¿no? Y el sol es, ¿cómo voy a ser más feliz hoy, de a poquito? ¿Cómo voy a pensar en este futuro? ¿Cómo voy a ser...? Todo esto. El hombre está en otra cuestión. Por ahí vos te tomás un tiempo fuera para replantearte sobre tu felicidad, y justo la otra persona se cruza con la otra persona en el camino. Ojo con eso, atención. Atención. Atención porque mediados de diciembre, acá, ya te digo, un hombre que ha recibido un golpe en la autoestima, después... También puede ser que si estás sola, por ejemplo, tengas que elegir entre dos hombres. Acá hay... Mirá, si son mujeres solas, hay tres energías. Pueden ser hombres que vibren con... Mirá, porque ya lo ves, rey de oro, de copa. O es el mismo hombre que va evolucionando. Creo que ya lo dije a esto. Hay... Mediados de diciembre, sobre todo. Bueno, esto de que Venus con conjunción Plutón, no solo puede ser que haya intensidad en las pasiones, porque encima es tu casa cinco. O sea, amor, 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 amor real, amor intenso, ¿no? Profundo. También esta profundidad puede ser que traiga algo que... Que salga a la luz. Ojo con los hijos, si querés tener, no querés tener. Está muy aspectado el tema de las nuevas esperanzas en la familia, en el hogar. Si querés tener hijos, muy bien aspectado, porque el eclipse... Algunos ascendentes Virgo tienen este eclipse en casa cuatro, así que por ahí sale a la luz nuevos niños. Puede ser también. Cuidado, si quieren, si no quieren. Pero bueno, también esto de las relaciones que vienen a largo plazo. Por ahí, si sos mujer, estás mirando este video por un hombre Virgo. Bueno, las mujeres, vamos a estar cuestionándonos muchos de los viejos amores también. Puede aparecer gente del pasado. Se está sola sobre todo. Señores ya maduros, ¿no? Como más grandes, o que por lo menos aparentan ser maduros. Reyes de oros son hombres que vibran como Tauro, Capricornio, Virgo. Después tenemos acá, este hombre puede ser que... Este hombre se vuelve sensible o racionaliza sus emociones a medida que vos te vas valorando de otra manera. O aparece alguien del pasado que vibra como Cáncer. También puede ser un amigo, ojo. Un amigo que te llama. Puede aparecer. O un nuevo socio. Algo ahí, un nuevo amor viejo. Te enteras de algo, te llama, alguien te agrega a las redes sociales. Alguien de Scorpio, Cáncer, puede ser también, no sé, signo de agua, ¿no? Que vibre con estos signos, con signo de agua. Bueno, Scorpio también, ¿no? Puede ser cualquiera de esos. Y aparte de esto también, después, alguien con signo de fuego. O mismo, se consolida. O un hombre pasa de estar sólido a emocional o apasionado. O son tres personas distintas acá, claramente. Hay mucho fuego acá, muchos triángulos. Se va mutando también, ¿no? Hacia el fuego. Empieza solidez, frialdad, fuego. Esperanza, ¿no? Puede haber dos parejas, inclusive. Es raro esto. Ay, Dios, por favor. Espero que no se meta gente en el medio, ¿no? Pero sí, puede haber hasta tres parejas, inclusive. Si sos mujer, hay más posibilidades de que. Hay un montón de personas, realmente, si no estás conforme en esta relación. Porque encima acá se ve un hombre del pasado medio traicionado, ¿viste? También hay nuevas comunicaciones. Estás mucho mejor aspectado si estás sola, porque hay un montón de candidatos o de candidatas. Estás solo también, banda de mujeres. Estás en pareja, empiezan las dudas, ¿no? Pero bueno, el tema de las fiestas por ahí puede traer nuevas esperanzas, nuevos festejos. Decidir bien, seleccionar bien con quién uno se junta. Pero bueno, me parece que termina el mes muy bueno. Atención con todas estas vibras. Toda esta cantidad de gente, por ahí esta cantidad de gente te hace sentir ganadora. O ganador, ¿no? También. Bueno, fines de diciembre, el tema de las fiestas, todo eso. Bueno, es un mes que entras a la gente, ya te digo. Pero bueno, de acá seis meses también. También es una cuestión de atreverse, ¿no? Si estás cansada en la situación en la que estás, atreverte porque hay más candidatos. También tener esperanzas, nuevas esperanzas. Entonces, también hay nuevas inspiraciones, como te decía. Ya más ganas de gozar la vida, el sol, ya lo último. Es como ya ganas de empezar de nuevo, de dejar atrás viejas creencias, de ir hacia lo nuevo. Renovación de energía. Atención con los viejos amores. También es una cuestión de profundizar lo que uno quiere y por ahí darse cuenta de que lo tiene, ¿no? El seis de bastos es un triunfo, un reconocimiento. Me encanta, me encanta esa lectura. Compartime un cafecito si te gusta, Virgo. No vale nada. Dejo acá abajo el enlace. Bueno, y el carro es también, no sé si se planifica un viaje. Bueno, puede ser que se vengan las vacaciones, se reciba nuevas llamadas. Una nueva noticia. También puede aparecer una gran, gran, gran noticia. Alguien que se declara, ¿no? Está sola, sola, como ya te decía. O si estabas muy insegura, por ahí atreviéndote, saliéndote de la cueva, porque está el sol, ¿no? A toda costa se logra esta unión familiar, puede ser, porque bueno, ya sabemos que a algunos les cae el eclipse en casa cuatro. Estoy medio repetitiva, pero bueno, me parece que es interesante entender que todo sucede por algo también, ¿no? Mirá cómo se cayeron las cartas. La torre, el barco. Ah, viste que en el trabajo te había salido el emperador, el rey de oros, el carro. Solidez económica, Virgo. Por ahí tenés reconocimientos en este lado y esto te hace sentir súper bien, porque mirá, los lirios también. Bueno, puede ser que cambiaste de trabajo, ahora te sientas un poquito más sólido o sólida. O, bueno, realmente te sientas un poco mejor. Tomaste una decisión anteriormente, tuviste que irte por una cuestión de paz mental y realmente este mes te sentís un poquito más redituada. El carro es el triunfo también, o por ahí, bueno, te dan vacaciones, o por ahí el aguinaldo. Hay un pequeño reconocimiento, o empezás a tomar las riendas de tu vida profesional. Muy bien aspectado por el tema de los nuevos comienzos, proyectos creativos. Se va a ver lograr una especie de reconocimiento. Realmente este mes, Virgo, me encantó porque este mes ya te pusiste las pilas de verdad. No sé si me viniste escuchando. Pero, mirá, puede ser que salga el tema de las vacaciones, o que ya empiece a planear un viaje. Conozco a alguna gente de Virgo que le encanta viajar realmente, porque vibran mucho con Pisces. Bueno, qué más, qué más, qué más. Sí, algunos tienen a Júpiter en la casa 7, así que agrandando. Esto te digo, si estás solo o sola, ya estamos agrandando el tema de las parejas, buscar nuevas parejas y no, empezar a cambiar. Mirá, también muy bien aspectado para el tener niños, si se quiere, o para hacer las paces con los hijos, si se tienen. Esperanza con que la familia se recomponga, puede ser también. Buscando la paz, buscando la paz, puede ser buscando la paz en el campo. Buscando la paz inclusive a toda costa, Virgo. Atención con eso, porque ya tampoco, viste, no nos pasemos de pillos con, ay, la paz, la paz, la paz, viste. Y ya es una evasión, o sea, no, también es el sol, salen cosas a la luz, hay una comunicación, se dicen verdades, se charla, no, es como que se enfrenta. Hay gente que sale lastimada y bueno, yo voy por mi felicidad, por mi paz, no. Así que bueno, Virgo, no es tan fácil, pero bueno, te felicito porque realmente me parece que es un mes de reconocimientos. Que tengas felices fiestas, nos vemos en la próxima, suscríbete, comentame, compartí y espero que te haya gustado. Te mando un abrazo, Virgo.